Ella me está agradeciendo haberme lanzado la aventura con ellos. Nuevamente, es un show que escribí, no recuerdo si es el tercero o el cuarto, creo que es el cuarto. Monólogo de stand-up, donde la novedad es, bueno, cómo ha cambiado mi vida ahora que tengo 50 años, cómo ha cambiado mi vida ahora que tengo hijos, cómo ha cambiado mi vida ahora que me mudé de Venezuela a los Estados Unidos. Básicamente esa es la premisa del show. Toda esta adaptación necesaria que tenemos que hacer los venezolanos que nos hemos ido del país. De locos, de locos. Entonces, ¿qué pasa con el correo en los Estados Unidos? Tú tienes que abrir a diario las 25 cartas que te llegan. ¿Por qué? Porque te puede llegar un cupón, que no hay que quitar un descuento de 50% en todo lo que vayan a comprar en los supermercados durante un año y efectivamente funciona. No, no, no. Los venezolanos que he encontrado acá en Colonia son venezolanos como todos los que he encontrado. Fíjate tú, la diferencia, los únicos venezolanos que he encontrado y un tanto distinto son los venezolanos que están en Miami. Porque siento que son venezolanos que tienen el país como tremendamente cerca y todavía guardan características o tienen una actitud muy distinta. No sé por qué todavía no lo he entendido. Yo vivo en Miami y no lo sé. Pero los venezolanos con los que compartí anoche aquí en Alemania se parecen mucho con los que comparto en España o en Italia o en Holanda. Sí me he dado cuenta de que mientras más pequeña es la comunidad de venezolanos, por ejemplo en La Haya, tienen una actitud como una energía diferente a donde las comunidades venezolanas son más amplias. Pero en el 100% de los shows los que he dado, en todas partes del mundo hay un factor común que es el disfrute de reír, no solo en nuestro idioma, sino en nuestro gentilicio. De reír en venezolano. El otro día, el otro día me llamaron del banco, del banco, y me dijeron, y me dijeron, ¿usted ha sido seleccionado para tener una baja en la casa de intereses de su barrio? Y yo, es amarillo, y tranqué. Y tranqué, y después le contesté, pero te dije, carajo, tranqué, que huevón, si eso es verdad. Porque nosotros estamos acostumbrados que esa llamada después venga mezclada con una baja en el tiempo compartido, marúa y tal. El truco, el truco, el truco. Y tú apuntas, es una barbaridad. Porque la respuesta es en centímetros. Creo que ya lo dije. El Luis Casado es, bueno, no solamente Luis Casado, Luis Padre. El Luis Padre yo creo que es la mayor diferencia. Y ahí yo tengo tres matrimonios. Prácticamente la gente, si me hace cuenta, siempre me ha conocido casado, pero con distintas mujeres. No, yo hoy día soy una persona muy comprometida con mis hijos, con mi familia, con mi esposa, con mi país. El Luis Soltero era una persona seguramente más comprometida con su trabajo. Con innovar, con hacer cosas en la radio, la televisión, que antes no había. Con eso, con explorar creativamente el medio para el cual estaba sirviendo. Ahora disfruto más de mi familia, me preocupo más por el país. Ese es el tipo de diferencia que hay entre un Luis y el otro. El Luis Casado es, bueno, muy contento, muy bien. Entiendo que este es su primer espectáculo. Ha sido una experiencia fantástica. Muy cómodo, muy atento a todos, muy respetuoso de todo. Muy informativo de todo. Venir para acá ha significado también conocer un poco la ciudad a través de ustedes. Así que yo les recomiendo a todos mis compañeros artistas que vengan a Colonia con LM Producciones. Preparan unos tobos de fruta insólitos, con kiwi. Como no, a todos los venezolanos que fueron a la presentación en Colonia, a todos los involucrados en la producción del show, pues muchas gracias. Estas visitas siempre son breves, pero espero que se repita ya en un plano más turístico. Que nos veamos, que la próxima vez que nos veamos, nos veamos caminando por las calles de Colonia, montando bicicletas, por cierto. Que fue una novedad en esta visita mía. Trancaron la ciudad en honor a mi visita para que yo tuviera la oportunidad de conocer Colonia por los Caminos Verdes. Nada, para evitar las colas del tráfico. Gracias, Colonia.